Bueno, pues buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Hoy tenemos invitado de lujo. La verdad, para mí es un placer tener a Daniel Marcos con nosotros. Dice que como muchos de ustedes saben, pues yo tengo varios años manejando una compañía bastante enorme. Pero lo que nos presenta Daniel Marcos, yo tuve la oportunidad de estar en varias de sus conferencias, es un modelo que te hace la vida más fácil y te hace la manera de acelerar tu compañía, que muchas veces hasta las grandes no tienen idea. Entonces, pues dejo a Daniel Marcos para que se presente, porque no voy a hacerle, la verdad, a lo mejor me quedo corto con lo que él nos pueda contar de su trayectoria. Y ya después entramos un poquito a tema. Así que Daniel Marcos, bienvenidos a tu casa. Gracias por acompañarnos, la verdad, te lo agradezco de corazón. Creo que podemos ser de mucha ayuda para mucha gente con dos o tres consejos o implementar tu metodología. Encantado, Mario. Gracias por la invitación. Oye, primero que nada, qué envidia. Estás en Costa Rica, en la playa. Yo estoy en Toronto con nieve. Hoy nos levantamos, estaba todo el piso con nieve. Y entonces ahorita me voy a ir caminando a llevar a mi hijo a la escuela en la nieve y en el frío. Entonces, primero que nada, qué envidia. Esto de los masterminds se me hace a los mejores inventos del hombre. Te felicito por estar disfrutando la vida así y siguiendo a aprender y crecer. Bueno, empezando un poco con historia, todo empezó de chico. Yo tenía un acuario y vendía camisetas y hice todo tipo de cosas de chico. Y luego en prepa hice un negocio autolavado. ¿No te acuerdas cuando empezó el hoy no circula? La gente estaba enojada que un día a la semana su coche no circulaba. Y compramos una camioneta, le pusimos agua, una planta de electricidad, todo. Y íbamos a tu casa el día que tu coche estaba en no circula. Y te lo dejamos perfecto. Nosotros como cuatro o cinco horas por coche. Y la verdad, aprendí mucho. Pero lo más que aprendí es que yo era un emprendedor muy poco disciplinado. Y luego entré a trabajar. Trabajé en Vector en la Casa de Bolsa tres años durante carrera. Y la verdad me sirvió muchísimo. Yo soy la persona más pro emprendedurismo. Pero creo que es bien importante trabajar unos años para alguien. Para entender disciplina de trabajo. Yo no entendía disciplina de trabajo hasta que entré Vector. Y la verdad, aparte de aprender disciplina de trabajo y tener jefe y demás. Además, aprendí el mercado accionario. Que fue, pero espectacular. Me dio una visión de cómo se mueven las empresas muy grandes del mundo. Las acciones y demás, ¿no? Y entonces salgo de la carrera. Mi último día de la carrera. Renuncio a mi trabajo en Vector. Porque yo había conseguido una chamba en Hong Kong. Y me fui a trabajar al Consulado de México en Hong Kong. Cuando Hong Kong pasa de ser parte de Inglaterra a China. Y yo era el mexicano encargado de la delegación. De hecho, cuando Chris Patton, que era el mayor inglés, se sube al barco de la reina para regresar a Inglaterra. Era una cosa muy simbólica. Yo estaba ahí despidiéndome. No de él, de sus hijas. Guapísimas las hijas que tenía. Y Chris Patton, ya estamos todos los hombres soltitos despidiéndonos de las niñas. Entonces, bueno, me tocó un momento muy padre de la época del mundo. Porque la verdad fue lo que pasó en Hong Kong con Inglaterra y en China. Es espectacular. Y luego, en ese momento, leo todas las revistas de los millonarios estos de Internet. Y digo, yo quiero eso. Me regreso a México a armar una empresa de Internet muy chavo en mis 24 o 25 años. Y empecé una empresa en México que se llamaba Finanzas Web. Empezamos cuatro amigos. Tres amigos de carrera y yo. Uno en tecnología, uno en finanza, uno en marketing y yo. Y pues, como todos empezamos después de la carrera a hacer nuestros pininos. Y pues, cuando tenías un apellido .com, en ese momento, hay muchos jóvenes que están escuchando esto, pero no entienden que en ese momento, si tu empresa tenía .com, la gente decía, va a cambiar el mundo y te aventaban dinero. Pero era, o sea, decías, quiero inversionistas y te aventaban dinero. Era una locura. Entonces, levantamos un capital. Luego nos fusionamos con una empresa argentina que se llama Patagon.com. Wenceslao Cazares, brillante emprendedor. Y Wenceslao dice, Daniel, ya fui a JP Morgan a buscar inversión. Y JP Morgan me dijo, encantado invertimos y le metemos fuerte, pero tienes que ser líder de Latinoamérica. Y en ese momento, Patagon estaba en Chile, en Venezuela y en Argentina. Y no puedes decir que eres un líder latinoamericano si tú tienes México y Brasil. México y Brasil siguen siendo los motores de Latinoamérica y los tumos de Latinoamérica. Y entonces, Wences dice, necesito tener Latinoamérica completo en la siguiente semana. Dice, ¿quién es el más grande en México? Nosotros éramos los más grandes en México. Y luego dice, ¿quién es el más grande en Brasil? Y hace una fusión y nos adquiere a mi empresa Finanzas Web y otra empresa en Brasil. A la siguiente semana de la fusión, nos vamos los tres emprendedores a Nueva York. Y decimos, ahí está, Argentina, Chile, Venezuela, México, Brasil. Danos lana. Show me the money. Y levantamos tres millones de dólares. Wow. En ese momento era una locura. Levantamos 53 millones de dólares. Levantamos, nos fuimos a Miami a abrir oficina corporativa. Contratamos directo, tal. Y seis meses después, se la vendimos el Santander por 753 millones de dólares. Fue una locura. Ahí cometimos un grave error. Todos los empleados. Los empleados nos quedamos con Santander. Dijimos, no nos pagues. Déjanos en acciones. Porque, oye, ya con Santander dijimos, esto va a ver. Y nadie sacó ni un peso. Nadie sacó un peso. Y luego la empresa quebró. Entonces, perdimos todo lo que le había... O sea, en papel todos éramos millonarios. Pero después se hizo cero. De hecho, en ese momento, los empleados teníamos el 24% de la empresa. Entonces, pues éramos puros chavitos de 25 años, de 26 años. Y ya decimos, no, hombre, ya jubilados. Casi da millón de dólares por persona. Al año siguiente no valía nada. Cero. ¿Y se cae con la burbuja del dot-com, Daniel? Primero, primero, se cae la burbuja del dot-com. Y nosotros traíamos 40 millones de dólares en cash. Dijimos, no pasa nada. Se van a morir todos los competidores. Y nos la vamos a sacar bien. Y efectivamente, la empezamos a sacar bastante bien. Y luego Santander invirtió como 200 millones de dólares más en la empresa. Y la seguimos creciendo. Y luego, dos años después. O sea, esto fue 2002. Ya había pasado la burbuja hace dos años. Empezamos a cometer muchos errores ejecutivos. Muchos errores de operación. Nos habíamos gastado 24 millones de dólares en un software. Nos tardamos dos años en hacerlo. Y cuando lo quisimos prender, no prendió. Oye, ya, préndelo. No prende. Oye, cámbiale. Tres meses. Nunca prendió. Y nos habíamos gastado todo el año en eso. Y en ese momento Santander dice, ya no. Cierren todo y se pierde todo. Y pues, tenemos acciones. Las acciones se hacen cero. Entonces, la verdad, doloroso ese momento. Pero como aprendizaje fue espectacular. Fenómeno. O sea, el haber estado a los 25, 26 años. De hecho, yo salí de Santander dos años después. A los 28, 29. No había yo ni cumplido 30 cuando salí. Y entonces, pues, a los 30 años o antes de los 30, me tocó ver un escalamiento de una empresa real. O sea, todos los errores que cometimos de contratación. Ya te imaginas. Sí, sí. Cuántas millones de dólares y dos, 200 en efectivo. La cantidad de tonterías que haces. Oye, al final, parte del éxito de la vida es cometer muchos errores y aprender de muchos de ellos. Porque los vas a cometer y seguro todos vamos a fracasar. Y muchas veces grande. 100%. Entonces, la verdad, ahí fue un aprendizaje muy padre. Y, pues, quieras o no, salimos no mal. Salimos con un buen salario, pero económicamente no muy bien. Y, ¿sabes qué? Me tengo que tomar un ratito de espacio. Porque, la verdad, salí muy cansado. Estaba, mi mujer me decía, me decía, ¿qué me estás engañando o qué? Y digo, mi amor, estoy en la oficina. Son las 4 de la mañana. Ven a la oficina. Me acuerdo, mínimo un día a la semana, dos de la semana. Me quedé en la oficina hasta las 5, 6 de la mañana, trabajando. Me iba a la casa, me bañé y me regresaba. O sea, estuvo pesadísimo. Pero, bueno, fue un momento muy bueno de aprendizaje. Y luego me tomé un año sabático, me fui a viajar por el mundo. Y luego caí en una maestría. Interesantemente, yo había estudiado de todos estos, digo, más bien, había contratado muchos MBAs. Y traían estos jargón y estas palabritas. Y yo decía, ¡ay, ya saben mucho! Yo no sé nada. Y, la verdad, siendo un emprendedor que me ha ido más o menos mal en la carrera, la prepa, y, de repente, conocía a MBAs de Harvard, yo decía, ¡guau, estoy bien tonto! Tengo que saber eso. Claro. Tengo que dar una maestría. La verdad, muy divertido el aprendizaje y la experiencia, pero no aprendí mucho. Y luego me voy a hacer un banco hipotecario que me voy a darle hipotecas hispanos indocumentados. En el 2004 me fui a Austin. En el 2005 un amigo de San Diego sacó una línea de crédito de Goldman Sachs de 500 millones de dólares para dar hipotecas a indocumentados mexicanos. Nada más. Entonces, empezamos a dar hipotecas a lo loco, empezamos a contratar personal, 100 gentes, 3 oficinas. ¿Ya te imaginas el crecimiento otra vez, replicando la primera vez? ¿No fue dotcom o ahora era mi real estate? Ahora fue real estate. Y me hablan y me dicen, ¡ni una más! ¿Cómo que ni una más? No, no, tratamos de vender el paquete en el mercado. El software ya se cayó, ni una más. Le digo, oye, tengo 120 empleados, oficinas, ni una más, corre a todos. Y el día siguiente corrí a 120 gentes. Es una de las experiencias más difíciles, ¿verdad? Correr, despedir gente es, desde el punto de vista de emprendedores, complicado. Ahí perdí otra vez todo mi capital. Me quedé con unas deudas muy grandes, casi un millón de dólares de deuda. Ah, porque el día que cierro, las dos inversiones le digo, oigan, cerramos, nos quedamos sin lana, cierra esto. En deudas, entre lices y tal, hay un millón de dólares. Y se me quedan viendo y me dicen, yo metí mi lana, ya la perdí, ni pedo, pero la deuda es tuya. Y entonces tomé la deuda completa de la compañía, casi un millón de dólares. ¡Wow! Y ya te imaginas, la depresión, pláticas de divorcio de mi mujer. Entonces, bueno, otro aprendizaje muy duro. Y ahí aprendí de Estados Unidos, que ese es otro tema, y no tenemos tiempo ahorita de hablar mucho de eso, pero operar en Estados Unidos es completamente diferente a operar en Latinoamérica. Es un mundo diferente. En Latinoamérica tienes acceso a capital, contactos y tal, las sacas. En Estados Unidos, todos tienen acceso a capital, todos tienen acceso a contactos, todos. Entonces, es muy diferente la operación. Pero eso me dio una entrada. Operativamente, operatrámites y todo eso, Daniel, ¿a eso te refieres? Sabes que no, mira, todos es by the book en Estados Unidos, pero la competencia es real y fuertísima. O sea, en México y Latinoamérica realmente hay tan pocas empresas que no hay tanta competencia. O sea, mientras puedas tener un producto o un servicio decente en el mercado y con tus contactos y relaciones, la sacas. Es la realidad. En Estados Unidos, no. En Estados Unidos tienes que tener una empresa que opere con los estándares altísimos y tenga una ejecución muy buena. Y eso no lo ves en Latinoamérica. O sea, hay muchas empresas en Latinoamérica que operan muy bien. No, no, no me, no me. No, 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 me queda claro. Pero si no operas a ese nivel, en Estados Unidos estás muerto, muerto. Bueno, este y ahí aprendí mucho del de Estados Unidos y de hecho juré no volver a hacer empresa en Estados Unidos sin un socio americano bien conectado. Porque dije yo no tengo ese capital social que tengo en México. En Estados Unidos necesito alguien que lo tenga. Y hoy viene mi alianza con Bruno después de eso. Pero bueno, ese fue un gran aprendizaje. Ahorita estoy coachando una empresa de India que le metieron como 20 millones de dólares a una empresa acá en Estados Unidos. Y los han perdido todos. Entonces me habló el dueño, que es un, estoy coachándolo en su negocio allá. Y me dijo, oye, a ver, explícame que estoy haciendo mal. Digo, tú estás usando tu mentalidad y forma de hacer negocio en India. Que tú dices, oye, en India le meto 20 millones de dólares. Lo que sea, debe ir bien. ¿Quién puede poner 20 millones de dólares en un negocio en India? Pero cuando trae Estados Unidos, 20 millones de dólares no es nada. No es nada. No es nada. Sí, estoy de acuerdo. Entonces cambia mucho el mercado. Entonces, bueno, este, gran, gran aprendizaje. En ese momento, interesantemente, recibo una llamada de Vern Harnisch, que es mi socio hoy. Que Vern era mi mentor. Vern es el autor del libro Scaling Up. Este libro. Mucha gente lo conoce. Es un gran libro. Espera un tantito. Está Scaling Up. Sí. Yo lo había implementado muchas veces de emprendedor. Y Vern me dijo, oye, he tratado de hacer consultoría y esto en Latinoamérica. Nunca he jalado. Tú lo entiendes bien. Ármalo, ¿no? Dije, Vern, no puedo. Me tengo que regresar a México. Agarrar chamba. Había perdido todo mi capital, todo mi dinero y necesitaba ingresos para pagar la escuela de mi hija. No, no tengo otra opción. Mi hija, está bien. Regresa a México, agarrate chamba. Y luego me dice, ¿y cómo vas a pagar la deuda que tienes? Y me quedó callado. No tengo ni idea. Dije, la verdad, no lo he pensado. Estoy tan preocupado por pagar la escuela de mi hija que no he pensado en la deuda. Y me dice, pues ponte a dar consultoría el fin de semana y con lo que saques de la consultoría, empieza a pagar la deuda. Está bien. Le dije, va, le puse a dar consultoría los fin de semana a emprendedores y ya es historia. Llevamos 13 años de consultor o asesor de emprendedores y hemos operado en toda Latinoamérica, Estados Unidos, Europa. Tengo clientes en Dubái, clientes en India, en Bangladesh, en Sri Lanka, en Vancouver, en todas partes, en Toronto. Entonces, bueno, ha sido una historia muy padre y en México pensamos que no se puede y nos aventamos a cosas muy chiquitas. Y cuando te das cuenta, no, estamos muy bien preparados. Tenemos para sacarla en todas partes. Pero bueno, es la historia. Hoy me dedico a ser coach de negocios. Y en el proceso, habré una empresa de internet otra vez, regresar a mis ciclos, a mis núcleos. Y habré una empresa de educación que se llama el Growth Institute, que es de la que estábamos platicando tú y yo antes de la entrevista. Donde ayudamos a emprendedores a poder escalar sus negocios y reducir el drama. Yo sé que ser emprendedor te genera muchos dramas en tu vida, en tu familia y demás. Entonces, mi objetivo es darle libertad a los emprendedores, ayudándolos a escalar su empresa. Todos queremos crecer más y ganar más y dar más impacto y tal. Pero también queremos reducir el drama. Podemos vivir una vida más. Así como estás tú en la playa, eso es lo que todos queremos. Oye, pero primero, antes que nada, importante para la audiencia tu historia, ¿no? Porque tu historia es una historia que dices, ven, me caí dos, o sea, me caí una vez y me caí una y me fue muy mal, pero me volví a levantar, ¿no? Y muchas veces, mucha gente ahorita en la pandemia está pasando eso que se me acabó el mundo, ¿no? O sea, y no es así. O sea, tú eres un claro ejemplo que no solo puedes aprender tus errores, sino superar todo lo que hiciste previamente, ¿no? Así que felicidades. En México, el fracaso no se platica mucho porque se ve muy mal. En Latinoamérica en general, en Estados Unidos no. Y de hecho, cuando empiezo a hacer Patagonia y tal, me voy a un programa en MIT que se llama Burning of Giants, Nacimiento de Gigantes. Aceptan a 70 emprendedores de todo el mundo. Es un proceso que aplica más de mil. Aceptan a 70 y es un programa de tres años que te ayudan a escalar tu negocio. Y llegas el primer día, tomas clases y tal, a las 6 de la tarde. En Estados Unidos cenan a las 6 de la tarde, te mandan a cenar. Y te dicen, no puedes tomar, porque en la noche regresas a clases. Entonces, pues, no podías ni cerveza, ¿no? Por decencia, el profesor regresando. Entonces, salen a las 6 a 7 y media. Y a las 7 y media, 8, regresas al salón de clases, hasta las 10, 11 de la noche. Si vas a ir cuatro días a MIT, pues hay que aprovechar. Segunda noche, llegamos a la cena y había barra libre. Decimos, ¿cómo que barra libre? Si ahí no nos dejan tomar. Ya no hay clase hoy. Y decían, no, no, sí hay clase, pero no se preocupen. Barra libre, éntrele. Entonces, ya te imaginas, te han tempranado ya amigos. Pues empezamos la cerveza, el vino y no sé qué. Ya empezamos a divertirnos. Y de repente acaba la cena y dice el profesor, Berner en este caso, Berner el emcee en ese momento, el profesor. Y dice, por cierto, vamos a ir a hacer un de clase como hasta las 2 de la mañana. Entonces, tráiganse chupes suficiente para las 2 de la mañana. Entonces, ¿cómo diciendo este coche está loco, no? Pues cada quien agarra un six pack de cerveza, un par de botellas de vino y vámonos a la sala, ¿no? Entonces, entramos todos a la sala llenos de alcohol. Bueno, cierra la puerta, Berner, y dice, a ver, todas las empresas exitosas estuvieron muertas una noche. Y el emprendedor se fue a dormir pensando que ya, al día siguiente no iba a pagar nómina, iba a perder su cliente más impuesto. Algo iba a pasar que su empresa estaba muerta. Y gracias a tu determinación, tu empresa está viva. Entonces, esta noche, esta clase, se llama la noche de las muertes vivientes. Tienen que ir a todos a pasar al frente y platicar su historia cuando su empresa estaba muerta y qué hicieron para dar la vuelta. Y fue de 8 de la noche a 2 de la mañana. Lloramos, gritamos. Ya te imaginas las historias que hubo ahí. No, me tocó historia de mi socio me robó y con pistola en la cabeza. Hasta ya estaba a punto de jalar el gatillo. Me acordé y me di cuenta de las estupidez que estaba haciendo. Pero dice, los emprendedores, eso es el drama. Pero Berner dijo, la única forma de que entiendan que tienen que hacer es que escuchen de todos los demás que le han pasado igual o peor que tú. Y cuando oyes a los emprendedores que tú admiras y respetas en este programa en MIT, 70 emprendedores, y platican, tú eres, oye, güey, no estoy tan mal. O sea, no, no, es parte de. No, y sabes que es lo interesante, Daniel, que incluso ahorita te lo comentaba yo en previo, nosotros tenemos la mesa de masterminds, casi de problemas de negocios no hablas, sacan muchas historias y situaciones y el equipo te ayuda y también te sientes que eres uno más, o sea, que no estás solo. Cuando a veces crees que ese fracaso te aísla y que todo el mundo te ve mal, y hay un montón como nosotros. Es que esos son los masterminds, para eso sirven. Claro, claro. Mira, yo siendo, llevo, llevo siendo emprendedor por 21 años y llevo estando miembro de I.O. por 20 y de Y.P.O. por 3. Y lo más importante de I.O. y Y.P.O. es una cosa que le llaman foro. Y en el foro te juntas con un grupo de 8 a 10 emprendedores todos los meses, unas 4 horas, y nos ayudamos a resolver problemas. Claro, claro. Mira, yo tengo ahorita dos foros, y regreso a MIT todos los años. Llevo 19 años yendo a MIT todos los años, por 4. Este fue el primer año que no fuimos, hicimos un par de cosas virtuales, pero no pudimos ir, primera vez que cancelamos. Pero siempre hay uno quebrado, siempre. Hay uno divorciado, o hombre o mujer, siempre hay un hombre o mujer divorciado, tal. Siempre hay uno con problemas de niños, algún hijo con drogas o alcohol y tal. Uno que se acaba de morir su papá o su mamá. Otro con, o sea, todos siempre. Salud también, que es otro tema común. Otros que no pueden ir porque están en el hospital, porque hay salud. Entonces, pero es la vuelta a la vida. Es normal. Correcto. Pero cuando estás tú en tu burbuja, crees que todo lo que te pasa a ti es único y estás bien mal. Y cuando vas te costó los años, es, oye, espérame tantito, esto es normal. Y siempre que alguien llega golpeado, todos los demás le echan la mano. Oye, nunca has oído la broma de que llegas a una reunión, sacas tus problemas y todos empiezan a contar los suyos y mejor te llevas los tuyos. Dicen, los míos están menos malos. No lo habías escuchado. Sí, dices, mejor me llevo los míos porque esos están peores. De hecho, por 5 años, llegó uno con cáncer. Dijo, estoy con cáncer terminal. Ya me eché toda mi lana. Entonces hicimos ahí un, un, eh, levantamos lana, levantamos ochenta y tantos millones, digo, ochenta y tantos mil dólares para ayudarle a pagar los, los, eh, los, los médicas, ¿no? O sea, así, así fue. Historia de Andura. Y el cuate se murió a los dos años. O sea, pues todos estamos igual. Es la realidad de la vida. Y entre más las aceptas, menos las sufres. Sí. Entre más las aceptas, puedes ayudar más a los demás. Incluso una de las cosas que estábamos platicando ahorita y que tú hablas, que ahorita que vamos a entrar de Skating Up, del drama, hay mucha gente que planteaba dramas, ¿no? Entonces nosotros lo que les decíamos es, a ver, a ver, dejen de ver el no, el porqué, el problema. Vean la situación. Tienes tres opciones, toma una. Y, este, y esa simplicidad a veces nos cuesta trabajo tomarla. Porque estamos tan enfatados en el problema que no volteamos a ver soluciones tan sencillas. Sí. Cuando estás en el problema, lo ves tan negativo y te ciclas en una cosa que no ves las opciones. Pero bueno, los masterminds para eso son importantes. De hecho, una historia muy padre. Un día estamos en un mastermind, en un foro de I.O., en Austin. Y había un emprendedor que tenía un negocio, que la verdad era un negocio difícil. Y el cuat es lo único que sabía hacer, y lo iba haciendo muchos años, y cada vez llegaba con problemas y problemas y problemas. Y había otro que era un inversionista de Venture Capital, de Private Equity. Y, de repente, el cuat platica sus problemas y cada uno le está diciendo o recomendando qué hacer. Y, de repente, llega el Venture Capital, se la cae viendo y le dice, ¿no te ofendes? No. Vende tu chingada. El negocio que había visto en el mundo, nunca hubiera invertido en él. Y este emprendedor se pone, hasta se enoja. Dice, estás loco, es lo único que sé hacer. Y le dice, pero, pero, ya te diste cuenta que llevas 20 años sufriendo, tu empresa nunca va a dar. Correcto. O sea, realmente, ya, déjate quejar, ya salgo. Y es un negocio que nunca le debe ir bien, es un negocio que está muy difícil. Cámbialo, ya. Y dice el emprendedor, y se enojó, le gritó, tal. Al mes regresó y dijo, ya, mi negocio lo voy a vender. Pero, ya me di cuenta que mi vida vale más. Y hay muchas cosas que puedo aprender a hacer. Pero necesitas cosas así, para que te rompan. Ya te apegas tanto a tu idea, que te quieres morir con ella. Y, a veces, literalmente, te mueres con ella. Y es justo en estos tiempos, y ahorita lo vamos a hablar un poquito, pivotear también no es malo. Y, a veces, se quedan pegados. Es el mejor momento para pivotear. Claro, claro. De hecho, yo, de noviembre, yo empecé un cambio importante en la empresa, en noviembre, y lo acabé, más o menos, en mayo de este año. Pero ya lo había empezado en noviembre. Hoy, mi empresa gasta 30% menos que el noviembre pasado. Cierto. Y gastos variables, a la mitad. O sea, no sabes la cantidad de gastos variables que pusimos. Es el momento perfecto para hacer cambios estructurales en tu negocio. No, hombre, ahorita estamos el mejor trimestre en la historia, pero por nunca. Pero creo que parte del proceso es aceptar ese cambio y reinventarte, porque mucha gente se quedó pensando en, voy a esperar. Y yo creo que, por ejemplo, en tu caso, que yo estoy en la historia, es, no, no, cuestionate todo y reinventate todo. O sea, y ahorita es cuando salen las mejores ideas, incluso. Yo, con mi equipo, para que te des una idea, todo esto pasó el 11 de marzo, donde realmente se tronoció, ¿no? El, creo que 14 y 15 fue fin de semana, o 13 y 14. Le dije a mi mujer, mi amor, necesito dos días. Necesito meterme a estudiar, necesito entender, a ver qué voy a hacer, porque esto va a cambiar el mundo. Y me metí dos días, puros YouTubes, entrevistas, noticias, leí algunos libros que hablan de tendencias y demás. Me levanté el lunes y le grabé un video a mis empleados. Le dije, oigan, esto se va a poner muy feo. No sé si la vamos a sacar los siguientes tres meses. Es la realidad. El mundo va a cambiar fuerte, los siguientes tres meses van a estar muy duros. No sé si vamos a sobrevivir. Entonces, me voy a poner a hacer un objetivo, un plan para sobrevivir. Pero en cuanto el plan quede y esté jalando, voy a cambiar mi mentalidad, a duplicar la empresa. Oigan, me dicen, ¿por qué? Si está muy mal todo. Digo, sí, pero si no desaparecemos, el mercado va a estar espectacular. Si salimos de esta fortalecidos, el mercado se va a duplicar. Educación en línea está explotando en el mundo. Y sabíamos que iba a explotar. Pero el problema era salir vivos. No teníamos el cash para salir. Correcto. Entonces, dije, voy a hacer cambios fuertes. A la semana, hablé con abogados y contadores tal. Dije, a ver, lo mejor que puedo hacer es correrlos a todos. ¿Cómo? Digo, a ver, espérame. Por ley, en México, si te corro, te tengo que pagar tres meses. Es la única forma que puedo garantizar tu salario sobre cualquier otro pago de proveedores. Entonces, si tienes un documento, estoy obligado a pagarte tres meses. Correcto. Y entonces, garantizo tus siguientes tres meses de salario. Y te pido que te quedes a trabajar. Y si le damos la vuelta, te vuelvo a contratar. Pero si me firmas contrato, tu pago va por arriba de cualquier otro proveedor. Todos firmaron y todos se quedaron a trabajar. Eso habla muy bien de la confianza que tienen contigo y tu liderazgo. Disculpa que te lo diga, pero tengo que decir porque es así. Y a los dos meses y medio, empezaron los números a cambiar mucho. Les hablé a todos y les dije, ya cambió mucho. Firmen contrato otra vez. Y te voy a garantizar tu, ¿cómo se llama? Tu historia. Antigüedad. Antigüedad. Pero ahí te das cuenta del equipo. O sea, les hablé con la verdad, les dije cómo está, los protegí. Totalmente de acuerdo. Y todos se quedaron con el salario íntegro. Oye, Daniel, pero mucha gente trató de manejarlo como que no decían, generaba incertidumbre. Y es peor porque no tenías el compromiso de la gente que se moría por ti o por nosotros porque era el mismo barco. Y en lugar creó una onda muy mala y falta de comunicación. Yo creo que lo que tú acabas de decir es muy cierto. El equipo y la comunicación. Yo siempre le digo a la gente, no te escondas. Claro. Emprendedores y emprendedoras, cuando las cosas están muy mal, nos escondemos. En una pandemia todos estamos mal. Entonces, no te escondas, aprovecha. Es correcto. Este, y me pasó hablando con empleados de clientes. Me decían, mi jefe está o mi jefa, están en la casa, no hablan con nadie. O sea, no he escuchado de ellos, he visto dos, tres mails en dos meses, no sé nada. Se aíslan también. O sea, a mí una vez un jefe me dijo hace muchos años, dijo Mario, mientras más arriba estés, más solo vas, tienes que estar. Y yo no creo eso. Yo al contrario, creo que mientras más rodeado o arropado, mejor te va, tomas mejores decisiones. Pero es cierto, la gente entre más arriba está, más solo se siente. Yo siempre digo que de los dolores más fuertes de los emprendedores es la soledad de estar hasta arriba. Correcto. Pero para eso existen otros modelos. Y hoy muy comunes, si tú lo acabas de mencionar, tenías un mentor, coaches, comunidades que nos podemos arropar como lo que decías. O sea, porque tampoco se vale morir uno solo. No, totalmente de acuerdo. Pero la realidad es que muchos se mueren solo porque no saben. Porque no saben, sí. Y a mí eso, gracias a, tuve mucha suerte, me tocó en I.O. De hecho, muy interesante, yo estaba de emprendedor con Patagon, empezando a crecer. Ya tenía 80, 100 gente en la oficina. Yo estaba muy chavo en mis 25, 26 años. Y un día entra una empleada a mi oficina. Y me dijo, oiga, jefe, ¿voy a hablar con usted? Claro que sí. ¿Qué pasó? Me dijo, yo digo que te lo estás pasando mal. Y le digo, ¿cómo? Me dijo, pues, estás sufriendo. Todos sabemos que te lo estás pasando muy mal. Y dije, perdón, pero no sé qué hacer. Le dije, la verdad, no sé qué hacer. Me dijo, oye, mi esposo es emprendedor y es miembro de esta organización que se llama Entrepreneurs Organization. Y te quiero invitar, pero pues te quiero pedir a la autovicción que me dejes que te invite. Le dije, por favor, me encantaría. Pero así entra una emisión y me dijo, oiga, jefe, se le está pasando a usted muy mal. Sí, sí. Y a veces a mí me decía una de mis asistentes que me cuida un montón, me dice, Mario, cuando tú llegas de malas, se nota, permeas. Y tú a lo mejor no lo quieres transmitir, pero tu vibra está ahí. Y cuando llegas de buenas, todo el mundo estamos de buenas. Entonces, ¿cómo te ayudamos? Entonces, es una buena, es un buen aprendizaje. Tenemos la historia de la ensalada. Para que te des un día, un día te estaba pasando muy mal. Y yo estaba en una dieta especial, necesitaba comer verduras, digo, una ensalada de cosas verdes y lo más así libre posible, ¿no? Y tuve un día muy pesado, tenía como 12 horas de trabajo y no tenía tiempo para comer. Le digo a mi equipo, oigan, tráiganme una ensalada. Y me dicen, ¿cómo? Le dije, puras cosas verdes, órale. No, no puedo explicar mucho ahora en mi esta. Y de repente llegó mi ensalada y era un Tupperware con pura lechuga, nada más. No aderezo, nada. O sea, lechuga y un tenedor. Puras cosas verdes. Y grité, les grité, pero no tenía ni idea. Estaba teniendo un pésimo día. Tenía, trabajaba, tenía 12 horas de llamadas de Zoom ese día. No tenía tiempo de comer. Y digo, oigan, preocúpense tantito. O sea, y la verdad, grité, me puse muy mal. Y le dije, oigan, oigan, necesito 10 minutos. Me fui a caminar 10 minutos. Regresé y ya. Entonces, ya le llamamos el momento de la ensalada. Entonces, cuando me gustan mal, ahí viene la ensalada. Es como. Oye, qué buena anécdota. Es como la palabra que viene el estrés. Y todos estamos entrando a días de ensalada, dicen, en la oficina. Y sí, la verdad, reaccioné muy mal. Pero bueno, todo se ve como lidiarle a la gente. Habíamos platicado muchas historias. Así es, es el drama. Eso es lo que yo le llamo drama. Y yo aprendí una metodología muy joven. Esta que platico ahorita de Scaling Up. Me cambió la vida. Nadie te decía ser director o directora general. Realmente, como que copias lo que sabes y lo que ves de un tío y lo que te dicen. Pero nadie te explica. Nadie. Y ahí lo que realmente dices, a ver, tienes que hacer tres cosas. Primero, dar claridad. Y empieza Scaling Up escribiendo un plan estratégico de una página. Y te obliga a toda tu estrategia que la tienes medio con nubes y tal en tu cabeza. Te obliga a escribirla de una forma muy clara y sencilla. Es un proceso muy riguroso, un proceso muy duro. Pero una vez que le escribes, es que da una claridad espectacular. Y te obliga a escribirla en una página. Para que no le escribas con tienda. Porque si no, te avientas un business plan de 70 páginas. Oye, que muchos, al tener tantas ideas en la cabeza, no terminan aterrizando. Entonces, empiezas a maniobrar como si fuese por todos lados. Y esto te obliga a enfocarte. De hecho, yo he implementado el One Page Plan en empresas con 25 mil empleados. Que facturan 1.500 millones de dólares al año. Y le dije, ¿cómo le das a una empresa de este tamaño? Para poner una estrategia en una página. Y le digo, nos sobraron espacios. Nos sobraron espacios. Entonces, se empieza con eso. Y luego, tengo unas ciertas disciplinas de ejecución. Pon prioridades. Métricas, ritmo de juntas, tableros y demás. Y un ritmo de juntas. Para poder tomar más rápidas y mejores decisiones. Y la verdad, me cambió la vida. Y es mucho lo que enseño. Y lo que coacho de emprendedores. Entonces, si hay algo que me cambió la vida. De todos estos libros que hay atrás. Y por cierto, tengo otro libro allá y otro acá. Si hay un libro que me ha cambiado la vida a mí como emprendedor. Es Scaling Up. Oye, es el mejor libro. Es muy bueno. Es el top tres. Pero sin duda, es el que más vida me ha dado. Y es lo que más enseño. Y luego, últimamente, estoy enseñando un curso que se llama Scalex. Que ahorita lo estoy renombrando en inglés. A Impactex. Voy a sacar mi libro de eso el próximo verano. Y lo estoy ahorita escribiendo. Pero eso es lo que pasa. Llegan emprendedores de todo tipo de tamaños. Y me dicen, ¿cuál es el libro más importante que tengo que leer ahorita? Digo, pues déjame, te hago como un doctor preguntas. Quiero entender cómo estás, qué pruebas tienes. Es como si te vas con el doctor y dices, doctor, deme la medicina. Estoy enfermo. Deme la medicina más poderosa que tengo. Espérame. Pues, ¿traes diarrea? O sea, ¿qué traes? ¿No? Y entonces, esto es un modelo para que los emprendedores y las emprendedoras, empresarios y empresarias puedan identificar dónde están. Yo creo que las empresas crecen en etapas. Yo también. Y somos, digamos, como el ser humano, bebés, niños, adolescentes, adultos. Esa tienes una startup y luego una grow up o una empresa más familiar, boutique. Y luego te ves una scale up y luego ya dominas tu industria. Y entonces estoy escribiendo un modelo de cómo hacer todo eso. Y por cierto, ahorita que estoy platicando de etapas, abajo va a haber una liga donde pueden bajar unas láminas que explico todas las etapas. Y hay dos horas y media de contenido para que puedan ver gratuito, 100% gratuito. Pongan nombre e email y les va a dar gratuito el contenido. Pero a ver, yo hablo que hay cuatro etapas. Etapa uno es el startup. En etapa uno estás entendiendo qué hacer. ¿Qué haces? ¿Qué vendes? ¿A quién se lo vendes? ¿A qué precio? ¿Cómo lo empaquetas? Y demás. Estás comprobando tu modelo de negocio. Antes de empezar, tienes un plan de negocio. Pero ya que empiezas, tu plan de negocio cambia radicalmente. Totalmente. Es más, con la misma ni se parece nada. No se parece nada. Exactamente. Entonces, la primera etapa es una etapa de reinvención donde tienes que realmente comprobar tu estrategia y definir tu estrategia real. Luego llegas a etapa dos, que es un grow up. Y en etapa dos, estás más o menos 6 a 15 empleados. Y eso es lo máximo de empleados que puedes manejar tú sin poner tu primera línea de gerentes. Y ahí hay varias cosas que tienes que hacer. Efectivo. Es importante. Empieza a tener un gasto fijo. Tú tienes que tener efectivo para mantener el gasto fijo. Si no, se acaba tu empresa, se acaba el oxígeno. Y dos, eres mucho más crítico del equipo. Yo digo que en la primera etapa, tú no eliges a empleados. Tus empleados te eligen a ti. La gente me dice, no, yo elegí a mi empleado. No, hombre. El que está dispuesto a trabajar para ti, estás tan agradecido que lo contratas. No te importa si es bueno o malo. En etapa dos, tienes que ser mucho más específico a quién contratas. Que muchos emprendedores en México, corrígeme si estoy mal, andan en ese modelo, ¿no? Porque el modelo más grande de emprendedores en México es de 10 empleados máximo, por ahí. Creo que el 90, 95%. El 96% de las empresas en México factura menos de 10 millones de pesos al año. Y es porque está en etapa uno o en etapa dos. Sí. ¿Ok? Para que te des un día, en México, la empresa promedio de ese nivel debe de facturar entre 40 y 50 mil dólares al año por empleado. De facturación. Ok. Tú tienes 10 empleados, por 40 mil facturas 400 mil dólares o 18 millones de pesos. No, más bien, perdón. Cuatro, ¿cómo está? ¿Diez por 400? Ah, no, son 800 mil, digo, 8 millones de pesos. ¿No? Y ese es el estándar en México. 96% de las empresas facturan menos de 10 millones de pesos. ¿No? Y luego, ahí tienes una decisión muy importante. Te tienes que escalar, pero realmente hacer una empresa que es un activo que puedas vender o quédate con una empresa de lifestyle business. Yo creo que el mayor rendimiento por riesgo y flujo es un lifestyle business. Yo tenía un lifestyle business antes de esto, que era mi empresa de consultoría. Y mi mujer me dice hoy, me dice, Aniel, ¿traías mucho más dinero a la casa? ¿Tenías mucho menos problemas? ¿Dormías mejor? ¿Y traías mucho más dinero a la casa? Y le digo, sí, mi amor, pues estoy haciendo un activo y el activo ya vale esto. Y me dice, sí, pero hasta que no lo vendas no valen, o sea, no tengo nada. Y le digo, pues, mi amor, pero son los 10 años que me va a tocar escalarlo para hacerlo. Y me dice, y si no ibas a escalarlo, pues pierdo todo, ¿no? Obviamente, si la empresa te la llevas a 10 millones de dólares de ventas, él cambia radicalmente. La valuación explota y la valuación explota y te la compra quien quieras. Es muy vendible, tiene ya una estructura, comprobaste un mercado, comprobaste un modelo operativo, y ahí es donde la puedes vender y realmente hacer un capital muy importante. Mira, hay un estudio en Estados Unidos que le llaman el Freedom Point, ¿no? Ese punto donde ya hay libertad financiera. Y todos hablamos de, oye, ¿cuál es el número que tienes en la cabeza? En Estados Unidos, el Freedom Point es entre los 5 y 10 millones de dólares. Ok, interesante. Porque acá creo que es como un millón de dólares, acá en México. En México, si tienes un millón de dólares en México, te vas a vivir a Cuernavaca o... a San Miguel, rentas una casa y con tus intereses, vives perfecto el resto de tu vida. En Estados Unidos es 5. Déjame te explico por qué. Uno, tienes que, si la vendes en 5, pagas impuestos y realmente te quedan como 3 y medio. Y luego le puedes sacar 4% de tus ahorros anuales para vivir. Y si le sacas 4, con el rendimiento de bolsa y bonos que ha habido en la historia, te dura 30 años tus ahorros. Ok. Entonces, para sacar el 4%, imagínate que te quedas con 3 netos. 3 millones netos por 4%, le sacas 120 mil dólares. 120 mil. Pagas 30 mil dólares de impuestos, porque tú no tienes que pagar impuestos de lo que le sacas, y te quedas con 90. Y 90 son como 8 mil dólares al año, digo, al mes. Y ves en cualquier ciudad de Estados Unidos. Claro. ¿No? Entonces, así vamos a los cálculos. Pero me asusta, porque hablo con emprendedores y digo, oye, ¿cuánto es tu número? No, 20 y 50. Y digo, ¿para qué? No necesitas más de 3. O sea, a ver, no te vas a ir a comprar un barco, no te vas a ir a comprar un avión. Ah, ok. ¿Sí me entiendes? En Estados Unidos, que es el país más competido del mundo, tal, con 3. Ya están. Te dura for life. 3. ¿No? Entonces, pero eso es bien importante. Para llegar a 3, hay varias formas. Uno, un lifestyle business por 15, 20 años, y le puedes llegar a 3. Sí. O un, ¿cómo se llama? Una empresa que escales, que valga 5 o 10 millones y la vendas. Normalmente, para llegar a una empresa a ese nivel, recibes inversiones, tienes deudas y socios. Entonces, normalmente la empresa llega a valorar 10, pero lo tuyo vale 3 o 4. Claro, complicaciones. Y eso significa dividir. Exactamente. Pero bueno, así es el problema. Entonces, en ScaleX, lo que te ayudamos es que identificas en qué etapa estás y te decimos exactamente qué tienes que hacer para pegar a la siguiente etapa. Pero lo más importante es que tienes que decidir en etapa 2 si te vas a ir a hacer un scale-up y arriesgarte los siguientes 10 años o te vas a quedar con un lifestyle business que a lo mejor facture 8 millones de pesos, netes 1 de ganancias y en 15 años te jubilas. En otras palabras, en otras palabras, llegas al mismo resultado por diferentes caminos, pero te sirve, es un game changer para ti en el aspecto de, dices, ¿para qué voy a ir a buscar este camino? No, no es lo mío, mejor me quedo acá y logro lo mismo, ¿no? En otras palabras, es así, Daniel. Exactamente. Pero el problema es, mira, di esta clase el marzo pasado a un grupo de emprendedores acá en Estados Unidos, bueno, es un grupo de emprendedores de todo el mundo, muy grande, y di este curso. Y a los 5 minutos que acabó el curso, me llegó un texto de uno de ellos. Es un emprendedor en Inglaterra. Es un cuate árabe que vive en Inglaterra. Y dice, Daniel, me acabas de cambiar el mundo. Dice, yo estaba en etapa 3 hace como 5 años. Dice, tenía 225 empleados y facturaba 25 millones de dólares. Ok. Pero no tenía vida. Tenía deudas, no tenía vida, trabajaba 15 horas diarias, estaba yo con mucho sobrepeso, no veía a mis hijos, mi mujer estaba enojada. Como muchos. Como muchos. Mi hijo, yo un día tuve un breakdown y empecé a correr gente y limitar nada. Mi hijo, hoy tengo 16 empleados. O sea, se fue de 225 a 16. Claro, claro. Pero facturo 7 millones de dólares. Y neteo 2 millones de dólares todos los años. Totalmente. Soy el emprendedor más feliz del mundo. Me tomo 2 meses al año de vacaciones, vivo donde quiero. O sea, mi empresa opera muy bien. Muy bien. Y me dijo, si hubiera yo entendido tu modelo hace 10 años, me hubieras ahorrado un divorcio, problemas con mis hijos, 30 kilos de más. Claro. Me dijo, no lo entendí. Y empecé a crecer, 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 hasta que tuve un breakdown. Que de hecho, no sé si conoces la historia de Ariana Huffington o el cuate de Startup.com, que de hecho hay un documental que se llama Startup.com. Kaleli Sasa era un emprendedor en Nueva York. Ajá. Que hizo una dotcom en los 2000s. Y le pasó lo mismo a la fundadora de Huffington Post. Un día este cuate está en su noche a las muertes vivientes. Al día siguiente tiene consejo. Ha perdido un dineral. Y sabe que el presidente del consejo va a renunciar al día siguiente. Y entonces esa noche, muertes vivientes, no sabe qué va a hacer. Y dice que está en su cama, no se puede dormir. Se va a su escritorio, como para ver e-mails y tal, porque no puede dormir. Y de repente le da sed y dice, voy al baño. Digo, voy a la cocina por un vaso de agua. Dice que empieza a caminar y le entra un breakdown. Se cae al piso y se queda en posición de feto. Desde las 2, 3 de la mañana hasta las 8 de la mañana, tirado en su corredor, en su departamento de Nueva York. Wow, en posición fetal. Sí, 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 sí. Y estuve temblando. Como de ataque de pánico, ¿no? Ataque de pánico. Porque sabía que mi vida se acababa al día siguiente empresarial. Y al día siguiente renunció el presidente del consejo y renunció todo el consejo. Y se acabó la empresa. Wow. Qué difícil. Entonces, precisamente para que no pase eso. Entonces, ¿qué recomendaciones podemos dar para el próximo año? Vamos a hablar de cuatro recomendaciones. Sí, vamos. Rehaz tu plan estratégico. Es muy importante que entiendas que hay una nueva realidad y entiendas las tendencias nuevas del mercado. Hay tendencias como el, digamos, restaurantes, bares, cruceros, cines. Van a estar afectados los siguientes dos, tres años y va a haber un cambio importante. Entonces, tienes que reajustar tu plan. Y luego hay otras industrias como educación en línea, negocios digitales por internet que van a explotar. Entonces, haz un análisis de las tendencias y rehaz tu plan estratégico. Haz tu plan estratégico excepto tu objetivo a largo plazo. Quiero que confirmes tu objetivo a largo plazo es correcto y no pierdas tu objetivo a largo plazo. Esta empresa la hiciste por un cierto objetivo a largo plazo y no lo pierdas. Que es lo que le damos el VHAC o el MTP, el Massive Transformative Purpose. Eso no debería cambiar. Quiero que lo ataques, que veas si con las nuevas tendencias cambia o no. Pero ese no debería cambiar. Cuando te refieres a eso, te refieres como a la razón por la que hacen las cosas. Que es lo que los mueve, la misión. Porque es como lo que te mueve por dentro, ¿no? Y ahorita tuve mucha conversación. Gracias. Ese es el que no lo expliqué también. Pero el Massive Transformative Purpose o el VHAC es este objetivo a largo plazo. Que está basado en qué te apasiona profundamente porque es tu empresa. En qué eres el mejor en tu mercado. Y cómo haces dinero. Correcto. Y luego lo avientas a 25 años. Yo lo que digo es, a ver, es como tu estrella del norte. Normalmente tienes una estrella del norte, la vas siguiendo. Y de repente te llega una tendencia y una crisis y un problema político. Y te empiezas a desenfocar. Y quieres en cualquier momento poder voltear arriba y decir, ah, por eso estoy aquí. Y te vuelves a realinear. Ese realineamiento es muy importante. Entonces, no pierdas de vista tu largo plazo. Rehaz tu plan estratégico, pero no pierdas de vista tu largo plazo. Luego, empieza por definir objetivos financieros. Y esto es bien importante. Nosotros cuando llegamos a los emprendedores a hacer su estrategia, primero le digo, a ver, dame los KPIs y resultados de cómo se va a abrir tu empresa el próximo año, si tienes un año exitoso. No, pues tengo que crecer 20%, tanto de profit, y me dan 5 o 6 números financieros. Dicen, si hago esto, tengo un año espectacular. Digo, perfecto. Primero determina los KPIs y luego hacemos una discusión de cómo vamos a llegar a esos KPIs. Correcto, totalmente libre. Pero ahí hay una cosa, la gente hace una cosa que se llama planeación estratégica. Nos creemos que es un grave error hacer planeación estratégica. Cuando tú estás planeando tu estrategia, en el momento que dices, oye, quiero llegar a 20% más de ventas, lo que sea, empieza a preocuparte por el cómo. Y no te deja soñar. Limita tu número, a eso te refieres. Exactamente, pero ese...